La Llama School pierde dinero en Morros de Nutria, el segundo mejor podcast de la Llama School. ¡Uepa! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Soy David Martos, guionista que, no me causa ningún rubor decirlo, está profundamente enamorado de su podcast. No soy un ingenuo, sé que este podcast conlleva sacrificios para mi pareja porque, como la casa es pequeña, tiene que esconderse en la habitación mientras grabo en el comedor. ¿Todo esto merece la pena? Mira, mejor no preguntes. Todo es hablarlo, ¿verdad? Esto es Morros de Nutria, el sitio donde trato de juntarme con compañeros de oficio que admiro y con los que de algún modo me he ido encontrando para descubrir cuál es su sketch y su bloque de estándar preferido. Todo de hoy ya lo sabéis, producido por la Llama School, la mejor escuela de comedia online donde por solo 14 euros tenéis acceso a todo tipo de cursos fabulosos, menos el de cómo hacer la declaración de la renta dedicándote a la comedia y que te salga de volver. Es un curso que no está porque nadie es capaz de enseñarlo todavía. Hoy me pone muy contento que se haya unido a este podcast un cómico que está muy en forma, capaz de sacar chistes maravillosos de temas que a priori pueden parecer un buen fregado. Y es alguien a quien considero un avanzado a su tiempo porque, sobre todo, le gustaba Lua de Lipa antes de que fuera mainstream. A ver, Romeo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ey, ¿qué pasa? Bien, aquí viendo cómo Arnau se coloca el cable en el bolsillo. No esperabais ese cambio de realización tan pronto, ¿no? Era como, hasta que me presente no voy a estar en cámara. Claro, ahí está. Pero bien, muchas gracias. Ya me gustaba Dua Lipa así cuando aún no era una estrella. Claro. Es que tú fuiste la primera persona, creo que, a la quien escuché mencionar a Dua Lipa y pensé que era por motivos de lo gracioso que era simplemente el nombre. No pensaba que había un... Ha elegido Dua Lipa porque es la cantante con un nombre más gracioso, ¿no? Totalmente. De hecho, me reí como Dua Lipa y luego vi que era una cantante de... Es una persona, es un ser humano. Totalmente. Me parece parodia realmente como de personaje cómico. Sí, sí. La cantante esa, ¿no? Dua Lipa. Se lo ha inventado en medio del monólogo. Totalmente. Pero ahí está. Dua Lipa descubierta gracias a Adri Romeo, entre otras cosas. Y hoy mola mucho también que se haya unido a este Morros, uno de los cómicos con más energía que he visto y que es un claro ejemplo de meterse al público en el bolsillo, hasta el punto de que presentó y arbitró un Rose en el que participé y cayó tan bien que notabas que era el único evento en el que a la gente le sabía un poco mal que se insultara al árbitro. Arnaud García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? Muy bien. Es que ya esta entrada es puro Arnaud, tío. Estaba roto. ¿Cómo no empatizar con...? Es verdad que me meto al público del bolsillo. No, no, totalmente. Parece coña, pero en ese Rose, que me parece como muy difícil de calentar un poco a la gente y tal, al salir, la peña estaba encantadísima. Bueno, me acuerdo de amigos que vinieron y era como, joder, el presentador... Es que hiciste de todo. Te tiraste por el ring, saltaste, sí. Es lo que requiere un show de ese rollo, ¿no? Claro. ¡Acción! Exacto. Me gusta mucho porque antes de empezar el podcast comentábamos que Arnaud ha tenido un pequeño percance técnico, lo que le obliga a estar en una posición, como si estáis viendo el vídeo en YouTube, sí, como de... Como si estuvieras en una cabina, decíamos, como de animador de cruceros al que no ven, ¿no? A las cinco... A las cinco de la tarde nos encontramos en cubierta, marineros. Grumetes y grumetas. Grumetes y grumetas se lleva ahora mucho, ¿eh? Ahora se lleva... Los cruceros Grimaldi Lines... Sí, son muy inclusivos, sí. Sí, exacto. Es el nombre de una nueva línea de Grimaldi Lines, ¿no? Grumetes y grumetas, escrito en grande en el crucero. Joder, pues, tío, tenía muchas ganas del podcast de hoy. Gracias por invitarnos. Todo con este tono, ¿no? Me lo voy a pasar muy bien hoy. Para situar un poco a todo el mundo, a Adri lo conoceréis por su stand-up, pero también quizá por el podcast Aquí estamos, que hacíais con Ignacio de Altabuí. Arnau es reportero de la PM, programa ya que es una institución en TV3. Y juntos teníais un podcast que era El Guay, El Raro y El Guapo, junto a Alexis Díaz, acá el Gulafra. Muy bien, muy bien. Joder, sí, sí. Bueno, claro, viniste, tú viniste a hacer el gilipollas, como todos. Bueno, es que era muy divertido, tío. Nos hacíais hacer a los invitados como venir de personaje, ¿no? Un papel, un papel. Un oficio, realmente, ¿no? Un oficio, sí. Sí, es verdad. Animador de cruceros, es la venganza, ¿no? ¿Te imaginas? Ahora, todo el podcast de animador de cruceros. Exacto. ¿Qué os hice de inspector de hacienda? Sí, de hacienda, sí, sí. Y nos sacaste trapos sucios, además. ¿Reales? Tuve que informarme. Trapos sucios reales, sí, sí. Esto no lo has declarado, yo me cago en Dios, ¿cómo lo sabes? No, lo he declarado todo siempre, ¿eh? Exacto, exacto. Estaba, claro. Pero, joder, me lo pasé de puta madre en la trastienda de la llama. Y dentro del mundo podcast, además, vosotros, ambos tenéis un podcast unipersonal cada uno, en el que sí que es verdad que a veces invitáis a gente, pero mayormente sois vosotros dos hablando solos. Son el podcast de Adri Romeo y Nueva Normalidad. Es fácil saber de quién es quién. El de Arnau es el podcast de Adri Romeo. De Adri Romeo. Sería brutal, ¿eh? Ese mind... Sí, sí. Mindfuck. Sí. Y creo que los dos también un poco inspirados o ya habiendo mamado un poco del de Bill Burr, ¿no? El de Monday Morning Podcast. Exacto. Hostia, no sabía que Bill Burr tenía un podcast. ¿Es él también tirando...? Sí. Lleva como 12 temporadas de sacando, o no sé cuántas lleva, cada lunes y cada jueves un programa. ¿Qué dices? Cada dos a la semana. ¿Qué va? Pero de hora y media. A veces media hora, alguna vez media, pero alguna vez se puede tirar algo al pico y te cuenta todo su... Hablando de cosas y... Y de nada, a veces también. Y de nada. Deportes... Deporte, mucho. Mucho deporte a veces, claro. Hostia, la NBA esta semana, tal. Ah, tío, pues ya lo escucharé. Joder, brutal. Aparte no va a ningún lado cada capítulo. Es como, bueno... Pero está aquí, está guay. Mira, si no has escuchado nada, yo te recomiendo que busques de Bill Burr, de este podcast. A veces con los anunciantes, tiene anunciantes y a veces decide, dinamitar, da igual, voy a cagarme en este anunciante y hay algunos en YouTube. Si pones Bill Burr, bueno, ya lo buscaré, pero... Y habla de... Y empieza a cagarse. Uno creo que era Cabify o algo así y empezaba a decir, el tío ese que lleva 20 horas sin dormir y está conduciendo. Y, obviamente, luego le retiran el patrocinio. Claro. Pero él lo dice, de vez en cuando vale la pena joder un patrocinio, ¿sabes? Sí. Esto era brutal. Pues mira, justo a nivel de... Ahora que decís el de Bill Burr, me venía a la cabeza el de Miguel Noguera en cuanto a podcast de gente que habla sola que no va a ningún lado. El suyo, ya no me acuerdo cómo se llamaba el... Era lo contrario a Infrashow. Infrashow, exacto. Era lo contrario al Ultrashow. Pero ese era... Bueno, mi hermano lo escuchaba y yo recuerdo que, bueno, te provoca esquizofrenia si lo escuchas. Ese meta ejercicio de vamos a llenar estos minutos divagando sobre la nada, tiene mucho mérito realmente. Totalmente. Me interesa muchísimo la idea de podcast de alguien hablando solo, probando material. Claro, alguna vez lo había pensado. Y con vosotros me generaba la pregunta de qué escogéis como material, por ejemplo, para el podcast y material para luego los shows. Si es complementarios y dices, hostia, igual lo pruebo en el podcast y luego lo pruebo luego, o si lo digo en el podcast queda como descartado porque ya está publicado. Bueno, pues yo muchas cosas de las que he dicho en el podcast, luego las estoy tirando en stand-up, desarrollándolo, cambiando un poco el punto de vista o... O si, como vale, el chiste que tiene en el podcast lo mantengo, que es un chiste, pero luego le añado cosas o le cambio cosas. ¿Alguna cosa? Sí que se me ocurre estos, desde que hago el podcast, sí que alguna me la guardo como esto, ya esto es stand-up. Pero la mayoría es como lo tiro en el podcast y si algo me gusta mucho ya lo recuperaré y lo trabajaré más para stand-up porque al final en el podcast te sale un poco como te sale. Y todo lo que tiras en un podcast luego tiene mucho más potencial. Si se trabaja puede ser un bloque de stand-up mucho mejor. Entonces, aunque alguien te haya escuchado, al final lo estás contando, acabas contando otra cosa. Sí, porque normalmente nace en el podcast y en todo caso va al show, no al revés, ¿no? De, hostia, esto me ha funcionado, lo hago en el podcast. No, claro. Claro, lo que yo he hecho, sí, alguna vez, el otro día grabando, me acordé de un par de bloques de stand-up que probé hace años y no me acabaron de funcionar. Pero digo, hostia, esto lo puedo comentar en el podcast. Sí, o sea, los descartados los tiro en el podcast. Claro, bueno, que muchas veces son como ideas que están guays, pero igual en directo no tienen como ese punch de que la gente te lo reiría súper de esto, pero mola como idea, ¿no? Sí, exacto, eso es. No sé si Arnau, ¿tú es parecido? Sí, me pasa similar. Yo voy hablando y de repente, igual me estoy enfadando con algo de lo que tengo una opinión fuerte sobre ese tema y luego, pues a veces incluso Adri me dice, oye, esto era muy gracioso. Hostia, pues sí, ¿no? Porque igual a veces paro de grabar y ya me he olvidado de lo que estaba hablando, ¿no? Claro. Como estoy ahí como... y de repente digo, hostia, no sé qué he dicho. Pero a veces si lo tengo que editar o algo... Normalmente no edito el podcast, pero sí que le pongo música o adelante y atrás, ¿no? Sí. Y eso que pillas un par de cosas y dices, hostia, a ver, esto lo puedo escribir. Igual he sacado cuatro bloques. Oh, qué bueno. Claro, porque tú empiezas, por ejemplo, el podcast y tienes claro cuatro líneas sobre las que hablarás, pero luego hay mucha parte de ir improvisando. A veces sí. Y a veces me apunto igual tres ideas que quiero hablar, pero luego esas tres ideas me doy cuenta que no tienen nada de chicha. Entonces estoy grabando y digo, bueno, esto ya está. Así que, en fin, pues hace buen día, ¿no? Se ha quedado buen día. Claro. Qué guay, ¿no? Es que, bueno, el formato lo permite. No lo podrías hacer en un escenario, ¿no? De, bueno, pues hace un día, ¿no? No, no, no. Sí lo permite. Y aparte como que tampoco la intención es que sea un, o sea, tener un discurso trabajado ni nada. Es como, bueno, mira, estoy aquí, hoy me encuentro un poco así, me he enfadado con esto y he tenido estas dos ideas. Y fuera. Y ya veremos. Mola, mola. Y aparte de los podcasts, los dos hacéis stand-up y antes de entrar en vuestra mandanguita preferida, me gustaba destacar a algunos bloques vuestros que cuando los vi en su momento me fliparon. En el caso de Adri es uno que pertenece a tu especial de YouTube que se llama, o diría ser como tú, que además dirigió Ignasi también, ¿no? Con el que hacéis aquí estamos y tenéis el grupo Nuevos Fenómenos. Nuevos Fenómenos, sí, sí, sí. Que también tenéis canciones maravillosas. Y en concreto, me gustaba muchísimo este, ya veréis. O sea, nadie va al Open Arms de mala gana, ¿no? Nadie va al Open Arms como yo iba al hotel cuando curraba de recepcionista de hotel. Nadie se despierta un martes por la mañana como, ¡hostia, lo de los inmigrantes que era hoy, loco! ¡Hostia, lo de los negros, no me acordaba! ¡Buah, vaya palo! ¡Buah! No, van a tope, ¿no? Porque esa gente, para poder dormir, necesita ir a salvar vidas, tío. Yo escribo estos chistes sobre ellos, duermo como un bebé, tío. Mañana lo contaré en el show, será increíble, tío. ¿Cómo puedo ser tan mísero? ¿Cómo puedo ser una persona tan mísera? Pero a la vez no puedo obligarme a ser buena persona, porque entonces yo sería el tío que va ahí de mala gana. Y ellos como que lo notarían, ¿no? Como estarían ahí como, ¡pfff! Este tío ha venido aquí a salvarme, pero si vas a venir con esta cara... Está pensando en sus cosas, tío. Este cabrón está... Joder, ¿no? Tío, me parece equilibrismo y me pasa mucho con tus monólogos de muchas veces encontrar un tema jodido y entiendo que en ocasiones debe ser el proceso de pensar. ¿Se podría sacar algo denunamente gracioso de aquí, de algo tan jodido como el Open Arms? Y esta idea de funcionario que va a trabajar. Sí. ¿Es verdad? Sí. Bueno, es que en esa época yo estaba pensando mucho en ser buena persona. ¿Qué significa? Y era como... Realmente esa peña... O sea, todo nace de pensar, esa peña va al Open Arms porque, joder, le sale de dentro ir a salvar vidas, ¿no? Y era como, a mí me sale de dentro irme al Apolo a drogarme. Y era esta comparación de... Entonces, la motivación es la misma. Yo tengo la mala suerte de que en lugar de tener ganas de ir a salvar vidas, tengo ganas de ir de fiestas. Pero al final ellos, si lo hacen realmente porque les sale de dentro... Y era este rollo de qué significa ser buena persona. De ahí sale todo, ¿no? Claro. Y sí, luego ya... Bueno, claro, ya fue como la idea de cómo vamos todos a currar de mala gana. Y realmente pensándolos que seguro que hay peña que va al Open Arms así. Claro, es que si tú vas lunes, martes... Tu madre curraba en el Open Arms. Tu madre cocinaba en el Open Arms. Claro, esto pilló una época también que hablábamos de este tema porque mi madre estaba currando de cocinera en el barco y había ido a Libia y había ido a todos lados. Había asistido a un parto encubierta de una mujer y era la única tía en la tripulación, además, durante muchas misiones. Y recuerdo que, claro, era un tema que estaba muy al día y cuando Adri sacó este blog era divertidísimo porque es como una bestia. Y, claro, yo me preocupaba también de que mi madre fuera allí, ¿no? Claro, claro. Joder. Te disparan o algo, ¿sabes? Que sois los enemigos. Sois traficantes de personas, madre. Claro. O a darle la vuelta así, ¿no? Para que tu madre no vaya. Según la razón, estás traficando con seres humanos. Y, claro, cuando vi este blog es... Me pareció perfecto. Claro. ¿Tu madre ha visto el bloque de Adri? Pues no lo sé. Espero que sí. Pero si no lo ha visto y lo viera, le encantaría. Claro. La idea de... Lo de ir de mala gana va por mí. ¿Qué le has contado a Arnau? Joder, qué bueno. No sabía este giro. Pues mira, hablan... No, iba a hacer un link que no iba a ningún lado. Hablando de tu madre. Hablando de tu madre. Mira quién está aquí. Que pase tu madre. Ahora soy tu padre. Pues en el caso de Arnau, me gustaba un bloque tuyo que grabaste en el Fibetalanda. Tenéis el monólogo colgado también, el fragmentito en YouTube de unos 10 minutos. Y este es un minutito de ese monólogo que en su momento me gustó mucho. Y el otro día vi por la calle a un tipo con una camiseta que ponía FUK NAZIS. FUK NAZIS. Y llamadme tonto, llamadme naif igual. Pero yo cuando voy por la calle y veo a gente que no conozco de nada, yo asumo automáticamente que su posicionamiento ideológico respecto a los nazis es FUK NAZIS. No me hace falta leerlo en la puta camiseta. Es decir, o sea, yo no te conozco de nada, te voy a ver y voy a dar por hecho que tu posicionamiento ideológico respecto a los nazis es que les jodan. Entonces, el tema es... Cuán poco confiaba este pavo en su aspecto físico y estético. Que dijo, hoy mejor me pongo la camiseta. ¡No vaya a ser! ¡No vaya a ser! Me gusta mucho un detalle que es que se escucha entre el público. ¡Bravo! ¡Bravo! Celebrando como el chistaco, es que está muy guay. Me recuerda estas cosas que a priori se hacen como para generar confianza y te genera todo lo contrario. Sí, exacto. Me recordó una vez de adolescentes. Estábamos de fiesta con mis amigos y ellos se fueron por un lado y yo por otro y al cabo de un rato me mandaron un mensaje que decía ¡Tío, qué guapo! Acabamos de entrar a una discoteca donde para entrar nos han cacheado. Y le he dicho, ¡salid de aquí ya! No es para nada. No es la cosa guay. No es algo. Sí, sí, total. Luego hay una cosa que me he fijado también y esto lo acabas de traer tú a la mente, que es que en el aeropuerto de Chicago vi unas... Son cabinas para amamantar a tu hijo o a tu hija y me pareció lo más turbio de la historia porque son cabinas públicas, como si fuera un policlín. Claro. Y lo primero es jamás amamantaría a mi hija ahí dentro porque claramente está hecho para pervertidos. Está lleno de cámaras. O sea, como... Hostia. ¿Sabes? Como... No, tío, mira, vamos a poner... Para que las mujeres se saquen un pecho y amamanten a sus hijos y no van a tener ninguna cámara ni nada. No sé, me parecía súper turbio. Sí, como la idea de somos tan progresistas que no os preocupéis. Os hacemos un lugar para que podáis hacer eso vuestro. Os hacemos un policlín, ¿no? Exacto. ¡Oh, joder! Que bueno, se podría hacer... Si no hubiera estas cabinas serían más progresistas todavía. Claro, claro. Si amamantan donde quieran, ya está, ¿no? Exacto. Repasado esto, vamos a ver cuáles son vuestros sketches preferidos. Recordad que podéis consultar los links de todo lo que consultemos en la descripción. Movimientos de acordes con la música, ¿no? Como de... Muy ortoférico. Un poco de matrimonio con hijos, ¿no? Era esta música un poco. Mira, ves, todo el mundo le encuentra analogías. Esta todavía no se había comentado. Ninguna analogía que me satisface... ¿Qué ha pasado? No acaba de sacar una espada. No, no, tranquilo. Sigamos, sigamos. No quiero que esto corte el rollo del... Hombre, a ver. No se puede sacar una... El que saca la espada para enseñarla es un parguelar. Pero estás solo, así que tampoco puedes hacer... Es bastante parguela tener una espada de goma espuma también. Bueno, mucho, pero es como de estas batallas... De gente que va a hacer batallas como medievales, pero son de... Soft combat. Soft combat, exacto. Nunca el título Morros de Nutria, de la peli de la vida de Brian, inspirada en época antigua, había tenido tanto sentido después de que Arnau sacara una espada medieval. Gracias por el apoyo a la causa. ¿Puede que a lo largo del podcast se puedan sacar más objetos inesperados? ¿Es una posibilidad? Puede ser. Perfecto. Así, así. Qué bajona, ¿no? Qué bajona. Una espada y una manzana. Una flecha. A ver, qué medalla. Bueno, no me sé ni aguantarla solo. Manzanas y espadas, ¿no? Así se puede resumir la Edad Media. Manzanas y espadas. Es como una secuela de dragones y mazmorras, pero... Manzanas y espadas. Pero que no apetece tanto para veganos. Pues, oye, íbamos a vuestros sketches preferidos. Empezamos por el de Adri, que has escogido un clásico, un grupo cómico clásico, que es increíble, pero 25 programas después todavía no había salido en Morros de Nutria. Sí que se habían mencionado, pero nadie había decidido desarrollar como se merece a los luthiers. Les luthiers, ¿no? Sí. Buenísimo. Con el sketch de la carta mal leída, que yo creo que es uno de sus hits, ¿no? Es un hit. Es un hit. Yo es que de sketches siempre he controlado poco. No ha sido como lo que más me ha gustado. Aparte que tengo mala memoria. Igual miraba más de pequeño. Pero esto sí que se me ha quedado siempre mucho porque, bueno, mi padre es argentino. Y mi tío también. Y a veces, pues sí que recuerdo de escucharlo, de que no sé si tenían cassettes o CDs o algo. Y ya de pequeño escuchar eso y era como, wow, esto está gracioso, es divertido. No conozco mucho de humor argentino, pero justamente con Les Luthiers. Y esta carta, claro, viéndolo ahora, a ver, es muy divertido. Pero es un humor que te puede hacer gracia ya de muy niño, ¿no? Porque realmente le puede hacer gracia a todo el mundo. Al final se equivoca, lee mal. También el acting que hace, ¿no? Me di cuenta enseguida cuando corrige y tal. Sí, claro. Ese fragmento en el que básicamente juega a leer un texto con millones de errores, pero que tienen como sentido, ¿no? La carta... Es genial. Sí, sí. Sí, sí. Están hablando del Mastropiero, ¿no? Que siempre hablan del músico este, medio ficticio. Johan Sebastián Mastropiero. Johan Sebastián Mastropiero. Y, claro, como eran músicos ellos, pues aprovechaban, ¿no? Pues hablaban de un músico, luego te hacían las canciones. Sí, un humor... A ver, siempre es como súper pedante cuando se utiliza el término humor inteligente. Pero realmente... Sí, sí, son exponentes de esto. ¿No eran científicos también? Pues son músicos increíbles, cantan increíble. Creo que cada uno era físico, no sé qué, el otro... Todos eran científicos y era como un combo de máquinas mega inteligentes, encima graciosos. Creo que así es como se definían. Era su manera inteligente de definir este combo de máquinas. Mega inteligentes. Estaban entre les Luthiers o combo de máquinas mega inteligentes. Es infinito el repertorio de sketches de les Luthiers que son increíbles. Sí, sí. Ocurren mil. De hecho, reviendo este de la carta mal leída, luego continúa en algunas de las grabaciones con la República de Banania, que son unos dictadores, ¿no? Y cantar una canción de... Y bueno, eso, ¿no? Como toda la poca libertad que tenemos y tal, pero lo bien que estamos ahora. Todo como muy paródico, pero muy guay. La verdad es que he elegido este porque es el que se me quedó. Este es el típico que mucha gente se podría aprender de memoria casi, ¿no? De hecho, entras en el vídeo y hay comentarios de gente diciendo, todavía 20 años después, te lo podría decir de arriba a abajo. Conseguir esto con un beat, al menos como cómico, debe ser muy guapo, ¿no? Decir, tío, como el cantante que se sabe de sus canciones. Bueno, vosotros con los nuevos fenómenos igual lo habéis experimentado, que en algún concierto con Ignasi, la gente corea letras, pero en stand-up es más difícil, claro. Claro, en stand-up no. Sí, sí, cuando hicimos el concierto, que hicimos dos, cuando acabó el concierto, lo primero que le dije fue como, ojalá la peña le molara el stand-up como le mola la música, ¿sabes? Porque soy un músico pésimo y me están ovacionando y el stand-up se me da bastante bien y nunca me han dicho como, aplausito, claro, venga, fóllame, bueno, fóllame, no me lo dijeron. Sí, gritando, el bloque del Open Arms, ando del bloque del Open Arms. Claro, eso sería lo equivalente, ¿no? Que te pidan un bloque que recuerdan que les hace gracia. Claro, es que ya, pero ya no es lo mismo. Y que se avancen al remate, ¿no? Como muchas veces la gente que para demostrar que se sabe la canción te dice la letra un poco antes. Claro, que pesados. Pero sí, este beat de este pavo es de este pavo, ¿eh? El esluquier. De este combo de máquinas. Pero justamente luego pensando digo, vale, indica bastante lo mucho que me gusta el stand-up que he elegido un sketch en el que es un tío solo en el escenario haciendo un beat. Ni siquiera he elegido un sketch donde haya dos personas que suele ser lo más divertido, ¿no? Un puto diálogo y cosas. No me he fijado. Sí. Pero bueno, hay muchos sketches que me gustan y justamente dos de los que más me gustan ya los habían hecho del Saturday Night Live, que uno lo hizo Ignasi y otro Miguel Maldonado, creo. Que son los de What's Your Name y Meet Your Second Wife, ¿no? Sí, lo recuperaremos ahora en la descripción porque son joyas. Pero sí, pero el esluquierse desde los 10 años hasta ahora siempre me hace reír, ¿sabes? Sí, este sketch es básicamente la sublimación de los juegos de palabras porque, por si alguien no lo ha visto, lo va a ver ahora en la descripción, es leer frases que juntando palabras puede parecer que dicen otra cosa como lo que decíais ahora, refiriéndose a Mastropiero, ya la conocían cuando ya era grandecito, cuando ya eran grandes hitos. Creo que a mí me lo descubrió un profe de un posgrado que hice el Terrat, que esto se llama Calambur, la figura retórica. Como que juntando dos palabras, a priori por separado, que forman una nueva con un significado distinto, es el Calambur, que está el mítico... Calambur, sí, el chiste, el cuñado clásico de la diferencia entre el arroz y la paella, que en la boda es todo arroz y en el divorcio es todo paella. El mejor chiste que ha escuchado Arnau nunca. Qué maravilla, tío. Que no fallan, un buen chiste cuñado. No fallan, tío. No fallan, tío. Es infalible. Luego está el al... Eso es muy plante también, pero ya que hablamos de combo de máquinas ultra inteligentes, me incluyo, ¿no? Me subo. Está el albur, que es lo que hace Bart en el bar de Mo. Cuando un nombre... Cuando es nombre propio. O sea, rosa, melano... Hay tormenta, ¿no? Sí, exacto. Tiene definición técnica, que es albur, que mola mucho que una broma de chavales esté tipificada, que la RAE podría decir, mira, esto es... Un albur, ¿no? Un albur. Un albur, sí. El tecnicismo es albur. Exacto. El Mou, ¿no? El Mou volviendo a casa y contándoles a su mujer. Me han albureado hoy. Un día más. Otro día. Ese bastardo me ha albureado de nuevo. Pues hoy el elutier súper clásico. De hecho, en GRG hicimos una especie de... Carta mal leída. Una carta mal leída también. ¿Ah, sí? Qué temporada, pero... Es verdad. Lo hiciste tú, ¿no? Sí, hicimos eso de escribir una carta mal leída también en honor a lesutiers. De hecho, los mencionábamos como esto está... Sí, pero luego nos dimos cuenta que estaban muertos ya. No todos, no todos. No, pero el que la lee, sí, ¿no? El Rabinovich. Sí, el Rabinovich creo que murió, sí, en 2020 o algo así. Quiero destacar un sketch también de lesutiers porque soy muy fan desde niño. Ya veo referente compartido, ¿no? Sí, 100%. Un sketch bastante antiguo que era la bella y hermosa moza marchose a lavar la ropa, la mojó en el riachuelo, la frotó sobre una piedra, la colgó de una bedul. Ese es el título del sketch y creo que es más largo. Y sucede algo parecido durante... Mientras están cantando la canción, se les caen los papeles, los recogen, los vuelven a poner juntos y cambian el orden de la canción y de repente se convierte en una canción horrible sobre un caballero que viola a una doncella. O sea, pero al principio es una canción muy bonita. Es divertidísimo. La bella y hermosa moza. Qué guay. Hostia, pues lo buscaré y lo pondré en la descripción. Muy divertido. Acojonante, no lo conocía. Rayuela divertido, ¿no? Hablando de igual comedia que a priori puede decir por la permisa hacia dónde va, tiene que ver con el sketch que ha escogido Arnau, que es de un grupo cómico que aquí sí que no conocía, que se llama Million Dollar Extreme. Si no tengo mal entendido, que tienen un programa en... MDE. MDE. Que tienen un programa en Adult Swim que se llama World Peace. Y ha sido cancelado. Claramente. Duró muy poco. No, no lo entiendo, no lo entiendo porque sí duró poco o qué. Muy poco, muy poco, sí. Es una lástima porque tenía buenos números y una audiencia creciente, pero los cancelaron y están blacklisteados de la industria y no pueden hacer ningún otro programa. Pero lo hacen por su cuenta y está en internet, es buenísimo. Claro, ellos juegan fuerte, como se puede ver en el sketch que tú has escogido, que se llama Bully Sketch. Es bestia. Es canchada. Es un sketch donde simula como un falso reportaje en el que un reportero va a un instituto que en principio está promulgando el bullying como algo, bueno, un favorable. Es un método para detectar a alumnos que pueden acabar siendo problemáticos en el futuro y cortar eso de raíz, haciéndoles bullying intensamente, antes de que se conviertan en unos gilipollas. Y entonces, dice, ¿qué dice? No sé qué, an often. Dicen, hay que hacerlo a menudo. Sí, y recurrentemente, ¿no? Sí. Con eso podrías ahorrarte muchos años de terapia. Early, sí, es early and often. Pronto y a menudo. El estilo de este grupo cómico es como muy… todo está muy saturado. O sea, ya a nivel estético es algo como muy saturado y loco. Sí, incluso tampoco se escucha especialmente. No es Dolby Surround, se nota que… No, y sí, y es todo como muy… bastante cutre, pero a mí me fascina, me gusta todo lo que hacen. Es verdad que juegan fuerte y les juega a la contra porque entonces estás vetado y ya está, no puedes ser mainstream. Pero, pero, hostia, es divertidísimo. Y aparte, como en un momento de… sobre todo 2016, 2017 y tal, donde estaba todo el país, Norteamérica, muy convulso con Trump y toda la historia, esta gente estaba haciendo como unas cosas… Claro. Sí. Bueno, que no iban con la corriente. Que no iban con la corriente. Exacto, que no iban como… sí, exacto, y a mí me llamó mucho eso. A mí me hizo gracia porque me recordó cuando lo vi, que yo decía lo de lo único que me ha preparado para el futuro es el bullying. Es el bullying. Y luego, por ejemplo, oye, cuando notas que han apretado ahí, para que veas claramente que es sketch y tal, está el reportero andando y se ve detrás una pancarta en segundo plano que pone, bullies are people too. Thank a bully. Y hay un niño pequeño que dice, yo sacaba muy buenas notas, era muy buen estudiante, pero claramente iba encaminado, como creo que dice, a ser una mala persona, ¿no? Por eso estoy muy agradecido a Nick, que me pegaba en el colegio. Joder, notas muchísimo la idea de darle la vuelta a un concepto. Bueno, la admiración que tengo por estos tres, Sam Hyde, Nick Roquefort y Charles Carroll, estos tres tíos… Charles Carroll la admiras un poco menos, ¿eh? Sí. No, pero Sam Hyde, por ejemplo, es un tío que ha conseguido trolear a los medios estadounidenses hasta el punto que cada vez que hay un school shooting o cada vez que hay un atentado o algo loco, incluso lo del barco hace poco, que se estampó un crucero contra un puente, pues cada vez que pasa algo así, se filtra su foto como el posible perpetrador del atentado. Y entonces siempre lo acaban publicando como, es Samuel Hyde, no sé qué, que es una broma ya de sus fans y de los foros donde se mueve siempre. Y ya siempre lo envían a los medios y siempre acaban denunciándolo de forma falsa, como el que ha hecho el atentado. Sí, es una gente curiosa, pero está divertido, sí. Ya, bueno, mola tenerlos ahí en el radar. El cierre de la sketch es chulo también cuando el reporter le pregunta a la subdirectora, creo, ¿podría ser que haya usted infiltrado a gente mayor en el cole para que hagan bullying? Y se queda ahí como que... ¡Ah! Eso es bueno. Pues Le Luthiers y Million Dollar Extreme. Vaya combo. Vaya combo de máquinas. Mega inteligente. Desde aquí nos vamos a descubrir cuál es vuestro stand-up preferido. Y ahora para algo completamente diferente. Totalmente, con la espada, ¿no? A modo de látigo. Es la primera vez que esta sintonía tiene sentido, tío. Gracias, Arnau. A ti. Pues hoy empezamos con el stand-up preferido de Adri, que tú tenías dudas. Estabas entre varios. De hecho, en el mail planteaste un par de opciones antes de llegar al bueno. Sí, sí, porque estaba entre, a ver, Bill Burr, que es el que al final he elegido, porque nadie lo había elegido aún, Louis C.K. y Norm Macdonald, que son como la Santísima Trinidad de mi Three White Old Men. Es lo que me mola. No, pero sí, a ver, Louis tenía varios, me molan muchos, pero del Oh My God hay uno que me gusta mucho, que ni siquiera es su mejor especial, pero fue el primero que yo vi, porque yo no conocía. O sea, había entrado en la comedia anglosajona un poco con Ricky Gervais y tal. Sí. Y cosas así. Hicimos en ese camino. Lo había visto Chris Rock y me había molado mucho, pero cuando vi a Louis, para mí fue como otra movida. Y fue como, guau, esto es lo que... Esto es lo que de alguna manera estaba buscando y no sabía, ¿sabes? Alguien que hable así de estas cosas o que busque esta... No sé, que encuentre esta verdad fuera de lo... Bueno, que todo el stand-up es un poco eso, ¿no? De, vale, vamos a apartar los pactos sociales y tal y vamos a hablar de verdad de lo que son las cosas. Claro. Que hace falta el pacto social, hace falta lo políticamente correcto un poco para funcionar como sociedad, pero vamos a tener este espacio para hablar crudamente de todo. Entonces, también tenía uno de ese especial o cuando habla de pederastia también en uno del Saturday Night Live. Sí, es increíble que lo haga en el monólogo del Saturday, de Televisión Nacional y habla de los child molester, que en inglés es gracioso el false friend, porque molester parece algo que es... que te dicen algo por la calle, pero no. Es molester. Me han molestado, me han molestado hoy, mamá. Y es un abusador, claro, de niños. Sí, sí, totalmente. Pero sí, entonces, esta era una de las opciones. Otra era Norm Macdonald, pero que luego ya lo consiguió colar, luego ya hablaremos de él. Pero sí, el bloque este de los síndromes de Down es que me parece precioso, que habla en el último de Netflix. La mierda es que, claro, es el que grabó en pandemia, que se graba solo mirando al ordenador. No tiene público. Ese bloque lo he escuchado con público en grabaciones que la gente que iba a ver lo grababa y lo suben a YouTube en una calidad bastante mala, pero bueno, pues como que lo grabas en el móvil. Y sí, me hace mucha gracia la idea de cómo todo el mundo le tenemos pena a los síndromes de Down, pero realmente son súper felices. Y él dice esto, yo si pudiese tendría esta enfermedad porque me gustaría ser feliz, pero la gente está como, no, has oído lo de tal, sí, es feliz. Y me gusta el remate final que dice, lo peor de todo es que no tiene cura, van a morir felices. La gente les compadece, yo les envidio. Sí, exacto. Sí, sí. Norm Macdonald mola porque es el más sutil de los tres. O sea, me gustan mucho los tres, pero los otros dos es como, tengo un punto de vista increíble y te lo voy a dar. Y Norm Macdonald no. Norm Macdonald te hace chistes tontos y luego te das cuenta. Ah, tenía un punto de vista increíble. Pero no, pero eran, sí, entonces... Su forma de venderlo también es como, te estoy contando una chorrada. Parece que te está engañando. Te está tomando el pelo, no sabes para dónde va, pero te está diciendo. Sí, sí. Él siempre decía, play de Dumi, cuando vea un cómico que va de inteligente, digo, es lo peor que puedes hacer. Mejor que vayas de... Mejor para parecer más tonto que el público. Les caerás mejor. Tal cual. Entonces, eso. Pero bueno, al final me he quedado con Bill Burr, que me flipa. Además, me gustaría ser su amigo. Creo que es... No sé si es su amigo, pero me parece una de las pocas personas... Creo que es una persona sana. Aunque todo el día esté encabreado y tal, al escuchar su podcast y tal, es un tío que tiene claras sus prioridades, que le mola... Lo más importante es su familia, que luego le mola hacer en stand-up lo que le sale de los cojones, dice lo que sea y ya está. Y luego, pues, hace sus pelis, hace sus movidas. Me parece bastante... Salen de Mandalorian, de repente. Claro. Sí, sí. Breaking Bad. Breaking Bad. Sí, sí, sí. El tío, entonces, elegido el del helicóptero. Es espectacular. Una obra maestra de acting, de... Sí, sobre todo es de acting. De comprar, tío, de reírte de una tragedia absoluta que leerías en el periódico y te dejaría con mal cuerpo. Y aquí te estás descojonando. Sí. Que si quieres... A mí me sabe un poco mal, de alguna manera, poner este... Pensaba, tío, Billboard tiene ideas súper guays. Y en este no es una idea. En este simplemente te explica una noticia de lo que ha pasado y te la actúa, pero, claro, es que me flipa. Bueno, el tío habla de una historia que es el padre de un chaval que ha hecho un negocio de volar con helicóptero, dar paseos en helicóptero, ¿no? Por encima de donde sea. Y después de 30 años le da el negocio a su hijo y el hijo le da el negocio y entonces a los cinco días de le da el negocio está haciendo un vuelo de helicóptero y el tío, uno de los tíos, que ahí va a venir una pareja, al final solo viene un tío y dice, bueno, es raro, pero que se suba. Y hace el viaje y el tío se tira del helicóptero. El tío se... Hace cinco días que le estaban diciendo es súper emocionante que heredes el negocio y tal, y de repente... Se te salta un tío y esto era una noticia que pasó y entonces Bill Burr empieza a investigar, ¿no? Y dice, dice, ah, investigado sobre esto y se ve que el tío tenía una enfermedad terminal y tal. Entonces te hace los dos actings. Primero te hace el acting desde el plano del piloto, como imagínate, te acaban de dar esto y estás ahí como de repente, ahí está Orange County, tiene dos mil tal, señor, abroche el cinturón, señor, abroche el cinturón, señor, no sé qué. No, no salte, ¡ah! Bueno, el acting hay que verlo porque es increíble. El tío saltando porque hay momentos que sopla como al micro para hacer el ruido de viento y está como flotando. Porque eso, claro, te lo hace luego, primero te hace todo el acting del tío este, luego dice, claro, pero imagínate, no el piloto, sino el otro, el otro tío que decide, yo no me voy a ir de aquí como un pussy, yo me voy a ir de aquí saltando desde la tierra, mirando a la tierra a la que amo. Y claro, entonces hace, pero mola porque hace exactamente el mismo acting desde el punto de vista del otro tío. Y entonces se aparta el micro y el otro tío dice lo mismo, pero dice, el tío ni debía estar escuchando y entonces repite exactamente lo mismo, esto es Orange County y tal, pero con el micro alejado, como que el tío lo ve de lejos, ¿no? Y luego dice, otra vez, repite exactamente lo mismo desde el otro lado y luego ya sí hay el acting solo del tío cayendo y del tío que cae al mar y claro, y te dice, la movida es que el tío sobrevivió. El tío se tira, cae al mar y sobrevive, entonces te hace el acting también, de cayendo al mar y el tío venga, two more seconds of pain, one more seconds of pain, this is much worse. Es brutal, tío. Lo compara como un saltador de estos de, en plan, venga va, sin salpicar. Y entonces, es que sí, cuando lo vi y de hecho el especial entero este no me lo había visto, solo había visto algunos trozos y hace una semana me lo vi entero y es una hora y veinte y de una hora y veinte una hora y diez son todo actings así, todo el rato. O sea, es todo el rato actings, tiene como cuatro ideas y todo el rato las va vistiendo con actings y tal, pero es una locura. Aparte, supongo que él debe ser muy apasionado porque claro, él es piloto de helicóptero. ¿Tú mejoras? Sí, pero ahí explica, de hecho viene de ahí, en ese especial estaba aprendiendo, estaba, aún no era. Eso es como básicamente si a ti Adri te pasa algo muy heavy aprendiendo a ser conductor de trenes, ¿no? Sí. Y de repente es un bloque increíble sobre conducir un tren porque estás en ello. ¿Tú estás intentando aprender a llevar trenes? No, no, pero me flipan los trenes. Vale, vale, sabía que te gustaban pero no. Pero creo que es bastante fácil, ¿eh? Creo que es. No es como un helicóptero. No, creo que es bastante más fácil. Creo que es ir a la velocidad que toca. En el podcast de Bill Burrell habla a veces de, bueno, pues el otro día estaba dando una vuelta con mi helicóptero por la mañana. Sí. Bueno, me acabas de recordar a un amigo mío que cuando una vez cogimos un avión para irnos de viaje miró un poco la cabina del piloto y dijo, había estudiado ingeniería aeronáutica pero una cosa es estudiar ingeniería aeronáutica tal, miró y dice, yo ahora creo que podría reducir al piloto y podría llevar este avión. Teníamos como 18 años. Lo que me inquietó fue lo de reducir al piloto. Bueno, claro, me dio un obstáculo ahí. Es más sospechoso decir, lo puedo reducir que lo puedo matar. Sí. Como que de repente es como que hay una capa de sospecha de pero ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Como que reduce. ¿Qué vas a reducir? ¿Cómo? Como la peli esa, ¿no? De los niños. Eres un espía, exacto. Mamá, he reducido al piloto. Y de repente es una peli muy turbia, ¿no? Es lo que parece. ¡Gira ahí, gira ahí! ¡Tienes que girar! ¡Pulsa esa palanca! Porque el piloto no puede, ¿sabes? Total. Pues oye, Bill Burr es experto como en hacerte reír de cosas que a priori es como poner una alerta y te lleva por caminos brutales. Sí, siempre además hace una cosa y acabo con Bill Burr, pero siempre hace una cosa que es empieza el bloque diciendo la peor frase y luego intenta arreglarlo como tiene uno en uno de los especiales que es no hay razón para pegar a una mujer. Dice, ¿cómo que no? Hay un montón. Lo que pasa es que no hay que hacerlo. Y claro, todo el mundo se queda calladísimo y luego dice como, a ver, y le dice a una mujer, le dice, mujeres, ¿cuántas veces habéis pensado en pegar a vuestro novio? Y hay una mujer que dice, every day y le salva el bloque porque es como, ¿lo ves? Simplemente no lo haces, pero razones hay para todo el mundo merece que le pegue. Mira, en este sentido tiene el especial en Netflix de Red... Es este que hace... Red Rocks. Red Rocks en Colorado. Exacto. Sí. Y dice, bueno, el otro día me iba por la calle y vi que venía hacia mí una lesbiana y me diría, bueno, ¿cómo sabías que era lesbiana? Y es como, pues de la misma forma que lo habrías sabido tú. Sé que esto está mal y que en pleno siglo XXI yo prejuzgue solo por el aspecto físico que esta persona es una lesbiana, pero es un constructo social. Es decir, todos sabemos de qué estamos hablando. Por ejemplo, vamos a hacer un juego. Os voy a lanzar unos conceptos, os los tenéis que imaginar e irlos pasando como si fueran un desto de Tinder. Y entonces hacer lo de skater, pintor a domicilio, fan de los deportes, lesbiana. Y claro, este juego mental... Era esa. Es exactamente lo que os habéis imaginado. No es culpa mía, es así. Sí, sí. Tal cual. Y ahí recuerdo soltar una risotada increíble porque pensé, me ha hackeado. Te ha pillado, te ha pillado. Sí, sí, me has pillado. Está muy guay. Y en ese sentido, creo que el cómico que has escogido tú, Arnau, también va un poco por ahí en buscar recovecos muy divertidos en situaciones que igual a priori te pueden echar para atrás. Y es como de la nueva hornada de repente, yo creo que... Sí, también lo echaron de SNL, también. Sí, ese... Creo que no trabajó ni una hora ahí, creo que entró y lo echaron. Es Shane Gillis. Shane Gillis. Que efectivamente, creo que lo ficharon para ser miembro del cast del Saturday y alguien le sacó unas declaraciones de... Unos tweets o algo así. De un podcast. En un podcast. En un podcast había dicho algo. En un podcast de un asiático. Él, de hecho, era un podcast que ya se llamaba The Secret Podcast of Shane Gillis y otro que... Todavía lo tiene, todavía lo tiene. Es muy divertido. The Secret Podcast. En el que hacía chistes un poco... Bueno, que se consideraron racistas y homófobos en su momento y no llegó ni a debutar en el Saturday. No. Eso es recojonante. Pero luego le ha venido muy bien porque ha acabado presentando el Saturday y lo ha... Bueno, lo ha apretado por su cuenta. Él viene de un background familiar conservador republicano y entonces se ríe de los republicanos con conocimiento de causa porque es su familia y son sus amigos y tiene cosas más demócratas tiene cosas más conservadoras entonces creo que esa ambivalencia y ese juego mola. Mola. Que no sea solo el típico tío que vota Joe Biden o el típico tramper. Es un pavo pues bueno se puede acercar un poco a ambos. Sí. Frente eso. Sí. Y... Sí, es que lo ves y dices, vale, antes decíais el hat-trick de cómico blanco que tú hablabas antes, Adri. Este sería como una generación por debajo pero que va un poco por la línea. Va por ahí, sí. A mí me encanta este tío. Sí, sí. A mí me lo... Me habló del Miguel Campos y vi el especial en Netflix que se llama Beautiful Dogs. Sí, total. Joder. Y me pasa algo que es de esta gente que te hace gracia porque tú ves que él te está contando algo que le hace mucha risa a él también. En Beautiful Dogs habla de... No sé si habéis visto este vídeo de un tío luchando contra un canguro. Un canguro. Y hace como el acting de un canguro y hace como que el tío pega al canguro y el canguro se queda como... Y se ríe. La clava, la clava. Sí, lo clava y dices te has visto este vídeo muchas veces te ha hecho mucha risa y me lo estás transmitiendo perfecto. Y tiene el bloque de la ex con lo que su ex salía con un SWAT. Con el SEAL. Con Navy SEAL. Navy SEAL. Y bueno, recomiendo a la gente verlo porque es muy divertido. Pero en tu caso Arnau has escogido lo que se llama... Un especial previo que hizo él que solo lo subió a YouTube creo y es el Live in Austin en Texas y este... Sí, tendrá un par de años antes del Beautiful Dogs o algo así. Sí, desde 2021 creo que es. Sí. Y es muy chulo la verdad. A mí me gustó. Pero este bloque en especial que le he escogido el de el de la Cheeseburger Racismo Cheeseburger cuando lo escuché fue como hostia puta no sabría o sea no hay mejor comparativa me pareció excelente y es un chiste apenas. 100% Él dice que ser racista es un espectro y que ahí dice bueno no es como o eres racista o no eres racista entonces él dice bueno no soy racista ahora ¿no? Dice pero igual estás conduciendo y es como tener hambre es como tener hambre no tengo hambre ahora exacto dice no tengo hambre ahora pero igual si te cruza en la autopista una Cheeseburger por delante y ya estás todo el día pensando hambriento ¿sabes? Es espectacular claro y dice bueno ahora cada uno la raza que penséis que es esa Cheeseburger es la vuestra es de lo que sois racistas dice en mi caso la Cheeseburger es judía pero sí sí y me pareció un chiste perfecto una comparativa maravillosa y es muy gracioso y alguien podría decir hombre pero es que esto es racista creo que igual con lo que decíamos de Bill Bur y por ejemplo las lesbianas hay un ejercicio para enfrentarte a tu propio racismo o a tu propio marco mental es decir con lo que tú dices todos habéis pensado en una raza que una raza podía ser vuestra Cheeseburger y todo el mundo y todo el mundo dice no yo no soy racista bueno ahora en un momento ya veremos ya veremos sí sí totalmente está muy guay el tío este a mí quería destacar rápidamente en el Beautiful Dogs porque hay una cosa que creo que sí que tiene mérito de hacer en Estados Unidos porque siempre se dice que muchos de estos cómicos y además los que no claramente no son de izquierdas ni de derechas pero que se mueven ahí y siempre tienes chistes que dices ah esto podría ser racista o el de arriba abajo y tal y tiene un chiste que habla del ISIS y de la guerra en Irak y bueno en Afganistán y todo eso y dice como ya veo esos vídeos y joder al final acabo animando a los del ISIS increíble porque yo son con los que me identifico es lo que haría yo como están ahí como cuando le dan a un tanque de un cañonazo ni se lo creen ellos le he montado le he montado y claro yo racionaría así dices claro y decir eso en Estados Unidos me parece que bueno se la pela todo un poco y me parece guay la gente en este bloque está llorando y está diciendo algo terrible que disfruto viendo estos vídeos pero como matan a los nuestros exacto y de bueno claro es que ves a los otros tú vamos nosotros con armamento de última generación y ves a los otros en chanclas en chanclas claro pues sí es conseguir hacer joder sacar comedia de estos momentos me parece un hito y en ambos casos se consigue perfecto pues vamos ahora con lo que os hace reír siempre y vamos encarando la recta final del podcast ya veréis nuevo asiento air guitar oh lo tenéis los dos que maravilla ya no puedo más no sé fingir más que toco leer air guitar ukelele air ukelele que si leer guitar ya es ya es triste ya es triste ya es triste air ukelele air ukelele tío por último vamos a descubrir que es aquello que os hace reír siempre recordad que puede ser una imagen un sonido un vídeo y en el caso de Adri y decías luego recuperaremos a Norm Macdonald porque tiene que ver con él aquello que te rompe cada vez sí es que tú buscas todos los reels que hay de Norm Macdonald todos los clips de su podcast que hay algunos en Netflix pero yo creo que cuando era más gracioso era cuando hacía el Norm Macdonald Live Podcast no sé cómo se llamaba exactamente y hay un montón de clips y especialmente los del 9-11 los del 11-S cada vez es que igual los veo dos veces por semana es que es la puta risa es increíble aquí no lo podremos poner porque al ser programa también tiene derechos pero en el que has escogido tú a mí me flipa cuando dice no te rías del 9-11 luego se ríe él y luego dice siempre me ha parecido brillante cuando dice no es que yo caminé entre huesos y sangre el 11-S buscando a mi hermano estaba en el norte de Canadá siempre me ha parecido absolutamente increíble secuestrada a una niña pequeña vietnamita aquí ¿qué es esto? está entre la espada y esa aparición está empezando a parecer una mazmorra como el vídeo del congresista norteamericano que entra su hijo en un taca-taca y la versión turbia ¿no? de repente saca ahora lo típico de tener a alguien colgado va pasando gente atada como qué chungo tío os juro que es mi esposa estoy casado con ella normalmente es al revés pasan por detrás de mi piso porque en verdad Leti está en la habitación puede que tengamos todos a nuestras parejas encerradas en su habitación esto parece broma pero este especie de niño vietnamita que ha aparecido aquí que es en realidad es Marni Manning y la ha invitado a tomar un café a Dave Chappelle ella a él respecta se lo llevó a tomar un café y lo pagó ella que bueno cómica también norteamericana muy buena cómica y mujer cis muy importante para ser amiga de Dave Chappelle ser cis sí eso es cierto tiene todo el momento del podcast de Norma McDonald y también dentro del mundo de Estados Unidos lo que tú has escogido Arnau es una cosa que yo no había visto nunca y a mí es mítico y si queréis incluso sin ponerlo en contexto yo pondría el vídeo y vemos para quien lo esté escuchando el que habla es George Bush Junior en un campo de golf es que es espectacular cómo no puedes considerar a este hombre el presidente más gracioso de la historia de Estados Unidos Trump quizá sea el número 2 pero es que George Bush era muy gracioso es espectacular es un timing se puede parecer un un celebrities de Joaquin Reyes es un sketch es un sketch no sé quién era su asesor después del del 11S también él estaba en su rancho en Texas y claro tenía que responder bueno todos estos terroristas pagarán el precio pero ahora miradme mirad este drive lo primero es el golf esto es increíble el 9-11 ha estado bien pero este drive es más espectacular luego ahí está el edit de cuando le golpea la pelota va directo a las torres gemelas está ese edit y es buenísimo también pero tío el cambio de plano en el que se le ve lanzando el drive perfectamente cómo suena el tío es 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 de master esta pieza es un vídeo perfecto y creo que hay que hay que tener más vídeos de políticos siendo graciosos voluntariamente ¿no? ¿te refieres? ¿os acordáis del vídeo aquel que le lanzaba le lanzaron dos zapatos dos zapatillas un periodista y las esquivó las dos el hijo de puta con bastante estilo pues no contento con eso cuando redujeron al periodista y se lo estaban llevando él cogió una zapatilla y hizo un comentario a los que quedaban en la rueda de prensa como diciendo por cierto por si os interesa el zapato es un número 11 como ¿sabes? como es un número 11 por cierto ¿sabes? si alguien lo quiere me lo imagino la gente echándole en cara pero bueno esta broma fuera de contexto y él sacando el podcast de un McDonald diciendo eh pero hombre mira esto si este puede decir esto muchísimas gracias por esta esta mandanga espectacular ha sido increíble lo de Bush yo no lo conocía tampoco y con esto llegamos al final de este morros de Nutria donde ha habido mandanga a nivel altísimo y yo creo que mira estaba pensando ahora es el morros número 25 no sé si el número significa nada pero tiene como carácter de efeméride no sé si después de 25 programas esto es atraco eh y habiendo sacado una espada en el podcast muy cretino pedir esto pero se me podría nombrar caballero a nivel si se puede hacer visual perfecto ya lo has pedido lo tienes perfecto como dos personas Adri es una institución dentro del mundo del podcasting con el aquí estamos con su podcast individual puedo ser testigo de esta bendición y Arnaud tenía una espada no sé si estamos distribuidos igual yo te tengo aquí arriba a mi izquierda sí claro igual es más fácil situarte a ti arriba claro voy a probar una cosa nunca me he quitado de la emisión igual se corta pero voy a probar venga se corta lo hemos perdido Adri guau tío lo hemos perdido por fin Morros de Nutria presentado por nosotros siempre siempre estás ahí siempre estoy arriba siempre estoy arriba voy a favorecer David Martos por el poder de la comedia y de esta espada yo te nombro caballero para el otro lado es que me está haciendo efecto espejo claro esto no sufrían los señores feudales claro yo te nombro espera si te pongo un momento que interrumpa la 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 nombramiento quito Adri quito Arnaud y meto Arnaud primero vale igual de lado te es más fácil ¿no? vale perfecto oh muy bien muy bien caballero David Martos yo te nombro el caballero de la comedia y del guion y probablemente de otras cosas increíbles como por ejemplo ser un hombre blanco y ser sexualmente activo puede alzarse aquí Morros de Nutria con Adri Romeo y Arnaud García muchísimas gracias a los dos gracias Peña gracias muy nombrado caballero sexualmente activo morros morros de Nutria es morros de Nutria morros de Nutria